No hagas caso a quien diga que no te quiero Dile a quien te lo cuente que está mintiendo Porque te quiero tanto que por mi suerte Juro que de quererte hasta la muerte No hagas caso a quien diga que no te quiero Comprende que mi pasión después de tanto desvelo Te suplica que en tu cielo nada más brille mi amor No hay gusto que sea mayor que saberse bien querido Que bonito es el amor cuando es bien correspondido Ya no puedo apartarte del pensamiento Como sangre en las venas te llevo adentro Yo no sé que me diste ni que ha pasado Que tu amor ya me tiene como embrujado Yo no puedo apartarte del pensamiento Comprende que mi pasión después de tanto desvelo Te suplica que en tu cielo nada más brille mi amor No hay gusto que sea mayor que saberse bien querido Que bonito es el amor cuando es bien correspondido Ya no puedo apartarte del pensamiento No hay gusto que業 que sea mayor 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 Ya no hay mucha gente Yo no quiero apartarte del pensamiento